¿Preparado para unas Navidades como nunca? Van a ser musicales. Van a ser mágicas. Van a ser... Inesperadas. Van a ser increíbles. ¡Navidades con sorpresa! Tus estrellas favoritas, tus series preferidas y el mejor invitado. Tú, 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 tú. Sí, tú. Porque tú eres el protagonista. Sí. Cada día y por sorpresa aparecerá un icono secreto mientras estés viendo Disney Channel. Recuerda, encuentra el icono diario y úsalo en disney.es barra tv para desbloquear directamente una nueva y exclusiva sorpresa cada día. ¡Mola! Nuevas entrevistas, nuevos videoclips, adelantos exclusivos y un montón de sorpresas para sentirte... ¡Woo! Van a ser unas Navidades con sorpresa. Pero si son sorpresas, entonces no se sabe lo que van a ser. O lo que no van a... ¿Sí? Navidades con sorpresa. A partir del 1 de diciembre en Disney Channel.